Inmediato con Tiffany Titiani que tiene información en vivo desde un terminal en La Victoria a propósito de este desbloqueo de las vías. Imaginamos que hay alta demanda. Tiffany, vamos contigo. Buenos días, Claudia Pamela y también a los amigos televidentes. Este es el panorama a esta hora de la mañana en una de las agencias de viaje aquí en La Victoria. Familias que están esperando viajar hacia el sur del país y norte también. Bien, miren ustedes, aquí vamos a avanzar. Acá hay una familia, una familia que ya está aquí descansando con menores y justamente se van hacia dónde? Hacia Tangna, mami. Ahorita vamos hacia Tangna. ¿Les han podido vender el pasaje aquí en esa agencia? No, no nos quisieron vender acá, mami. ¿Por qué? ¿Qué les han dicho? Que todavía no le han confirmado que han quitado las trancas. Hasta Tangna no sabemos. ¿Pero han comprado nuevamente otro pasaje? Sí, mami, sí compramos. ¿En otra agencia? En otra agencia. ¿Sí les han vendido? Sí, porque ayer mismo de esa agencia salieron carros hacia Tangna. ¿Por horarios están saliendo los vehículos? Sí, mami, porque hay salida a las 10, a las 11, a las 12. ¿Hacia Tangna? O sea, aparentemente hay pase por horarios. ¿Habrían pase de la carretera por horarios? No, no, porque a nosotros nos dijeron ayer que ya habían pasado y nos mandaban videos donde los carros pasaban, normalmente por todas las trancas. Ok, a ver, vamos hacia otra zona. Muchísimas gracias. Claro. Aquí esas familias, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Hacia? Tumbe, vamos hacia Tumbe. ¿Está normal la carretera? ¿Tumbes están normal? Me dieron que sí, ya nos vendieron pasaje. Sí. ¿Está normal? Me comentan que sí le han vendido el pasaje, ¿no? A ver, por aquí, señor, buenos días. ¿Cuántos días está acá? ¿O recién ha llegado? No, estoy aquí como desde el sábado. ¿Hacia dónde se dirige? Yo, yo voy para el Zaguadero. ¡Guau, hasta Puno! Al sur. ¿Y va a haber pase? ¿Y usted no ha podido comprar pasajes esperando que se aperturen tal vez? No, nada, nada, que no hay paso por ningún lado, que está todo feo, todo está feo, que todos están peleando. Están haciendo huelga por todos lados. Tiffany. Usted, por lo que veo, están sus maletas acá. ¿Se está quedando? ¿Está pernoctando aquí estos días? Sí, sí, sí. ¿Y dónde ir? No, nada, nada, ni dónde ir, aguantando hambre, como lo fuerte. Ok, sí, compañera, las escucho, mientras vamos paneando el lugar. Tiffany, sí, sería bueno que te acerques a los módulos de venta. Mira, la actualización en el Ministerio de Transportes, en SUTRAN, hasta ayer, a la noche, era que se había reanudado el tránsito vehicular en Tacna, en la Panamericana Sur. Incluso han habilitado un aplicativo con un mapa interactivo donde usted puede revisar si las vías, el lugar por donde va a pasar, están bloqueadas o no. No, lo que no entendemos es esto que dice esta señorita que iba precisamente a Tacna, que no tienen certeza en la agencia si se ha liberado la vía. Así que sería importante conversar con algún representante de la empresa, ver cómo están manejando esta información. Además, porque hay varias empresas allí, ¿no? Hay varios módulos de diferentes empresas de transporte para ver hasta dónde van a llegar, es decir, hasta qué destino finalmente se les va a poder vender el pasaje a las personas. ¿Y qué horarios tienen? ¿Hasta dónde? Minutos antes de salir en vivo, yo había consultado justamente a una de las señoritas de este módulo si había pasaje para el sur y me dijo que solo hasta Ica. Hacia Arequipa no había pase, según lo que ellas me han comentado, ¿no? Entonces habría que preguntar también. Vamos a tratar de consultar de nuevo, a ver qué nos pueden decir. Es que yo tengo que vender primero. Pero aquí... Buenos días, mamás, hay pase, un ratito, hay pase hacia, ¿hasta dónde? ¿Ustedes están vendiendo pasajes hacia dónde? Hasta el norte, nada más. ¿Hasta el norte? ¿Y hacia el sur? No. ¿Ica? ¿Hasta Ica? Tacna, Arequipa, no. Bueno, me están negando con la cabeza que no. No hay pase hacia Arequipa, Tacna, solamente llegan hasta Ica, ¿no? A ver, vamos a preguntar, señora, ¿hacia dónde va usted? ¿Hacia Tacna? Acá. ¿Qué le han dicho acá? No, recién les voy a averiguar. ¿Se me preguntaron? Pregunte, pregunte, ¿qué le dicen con respecto a los pasajes hacia Tacna? ¿Hacia Tacna no hay salida? No hay pase hacia Tacna, dicen. No hay pase hacia Tacna. Ajá, no hay. Hasta Ica nomás. En realidad, esa es una agencia, la agencia Flores, que queda aquí en la Vitoria, y al frente en sí va también la misma situación. Tiffany. O sea, los pasajes hacia el norte están con total normalidad. Hacia el sur, ahí viene justamente el detalle, el problema. Tiffany. Las personas no pueden viajar. Ahora, ¿qué solución hay, señor? Usted viajaba hacia Tacna, ¿y quién le han dicho que no hay pase? No hay pase. ¿Qué va a hacer? ¿Va a buscar otra agencia? ¿Va a esperar? Sí, voy a tomar el colectivo de Ica. Ah, nos pasaron los colectivos. Y en Ica a ver si es que hay un carro. Bueno, es arriesgarse, ¿no? ¿A qué pasó, señor? ¿Hacia dónde iba? No, nosotros hemos venido desde Arequipa, desde La Planchada. Bueno, desde La Planchada nos hemos venido por ruta a Tico. Después de a Tico hemos pasado por una zona que se llama Puente Yauca. Está rodeado ahorita de manifestantes, ¿no? Obviamente que no nos dejaron pasar. La camioneta se tuvo que quedar y nosotros tuvimos que pasar caminando. No nos hicieron nada, gracias a Dios, pero sí, el movimiento en Chala, así es hasta la hora que hemos pasado nosotros. ¿A qué hora? Estamos hablando... ¿Es de madrugada? Seis de la tarde, seis, seis, seis para siete. ¿Y cuánto tiempo caminó? Y ya después nos hemos venido por ruta y hasta acá hemos llegado. ¿Qué historia? ¿Aproximadamente? No, en Chala hemos caminado seis kilómetros. Tengo seis kilómetros. ¿Seis kilómetros? Claro. ¿Sus maletas? Sus maletas. Hemos venido con gente y nos vamos a Piura ahorita. ¿Nos vamos a Piura? ¿A ti está acá para irse a Piura? A Piura, a Piura. Hasta el norte ya está más tranquila la cosa. Trabajando, trabajando para una empresa de señalizaciones, de guardavías. ¿Cuánto tiempo le ha tomado usted desde Arequipa hasta Calim? Por lo menos, gracias a Dios, hemos encontrado gente amiga que nos ha podido trasladar rápido por tramos, por tramos, pero sí nos hemos, por lo menos nos hemos tirado como 10, 12 horas. 12 horas. Sí, fácilmente. Y ahora se va hasta el norte. ¿Y el pasaje está normal? Sí, lo hemos encontrado normal. Hemos llegado recién de, hemos llegado de Nazca a las 5 de la mañana y hemos encontrado pasaje para las 11 para Piura. ¿Su nombre, por favor? Luis, Luis. Muchísimas gracias, señor Luis. Imagínense, es una historia que nos acabo de comentar, que ha estado desde Arequipa, ha tenido que venir acá a Lima y de Lima se tiene que ir hacia el norte con su familia, todo el, todo el odisea que ha tenido que pasar, compañera. Entonces, algo está pasando, porque una cosa dice el mapa que señala Claudia de la SUTRAN y otra la información que tienen las agencias, o de repente las agencias no quieren arriesgarse y prefieren no vender los pasajes porque todavía no tienen la certeza de que las vías estén desbloqueadas. Y lo que te acaba de decir el señor, bueno, es clarísimo, ¿no? Él viene desde Arequipa y en Atico han encontrado una manifestación, no les dejaron pasar con la camioneta y tuvieron que caminar 6 kilómetros hasta encontrar un transbordo. O sea, la situación no está del todo resuelta en la parte sur. Ok, sí, es bastante preocupante porque sí, yo he preguntado a dos señoritas de aquí y me dicen que no hay pase y es por temas de prevención, ¿no? No, solamente llegan hasta Ica y no están vendiendo pasajes hacia Arequipa, hacia Tacna, para evitar justamente que se queden varados en medio de la carretera. Miren, por ejemplo, aquí hay familias que están con toda su mercadería, que han venido a hacer compras justamente por campaña de fin de año, por las fiestas. Uy, tienen que regresarse, ¿verdad? Entonces, señores, buenos días. ¿Hacia dónde usted se dirige? ¿Por ti? ¿Hacia el norte? Sí. ¿Hacia el norte está normal? No sé, pero no sabemos. ¿Han comprado pasajes? No, todavía. A ver, más adelante vamos a preguntar aquí a esas familias que están con mochilas. Señores, ¿hacia dónde se dirigen ustedes? ¿Hacia el norte, sur? Ok, no desean hablar. Pero igual, aquí más adelante, Manuel, por favor, vamos a avanzar para que ustedes vean cómo es la situación de varias personas que incluso se duermen en el suelo, compañeras. Aquí tenemos a una señorita que está durmiendo en el suelo con todo el frío. Sus maletas. Y aquí también, ¿no? Miren. Buenos días, una consulta. A ver, por aquí, tal vez. Imagínense. ¿Hace cuánto tiempo están acá? ¿Hace cuánto tiempo están acá? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Desde ayer? Desde ayer. ¿Hacia dónde se dirigen ustedes? ¿Hacia el norte, sur? No sé, no sé, no sé. No preocupadas. No sé, ¿a dónde? ¿Hacia dónde? ¿Al norte, al norte? Acá creo que allá nos dirigimos. Pero ya van a viajar porque hacia donde tengo entendido la carretera ya se ha podido... Hemos perdido el audio, Tiffany. Bueno, a ver, hay una situación ahí... Pero regula. 80. A ver, queda claro... Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, queda claro, Tiffany, que hay varias personas que han llegado a esta agencia con la intención de viajar y se han encontrado con la incertidumbre de la propia agencia de saber que hay aún vías bloqueadas y que los buses no pueden salir. Lo importante, y este es el llamado que queremos hacer, es que SUTRAN actualice la información. Vamos contigo, adelante. Sí, algo muy importante me acaba de comentar, el pasaje ha subido. Demasiado, hasta donde tengo entendido, la primera vez que soy aquí he venido, pero me dicen que mi cuñado, dicen que él ha pagado si no los 80 nada más, hasta NACAR, NACAR, no sé cómo se llama. 180. Ahorita están cobrando 180. ¿Cuánto es lo normal? 80. 80 soles. ¿Y ustedes? Ahorita pues me imagino que la economía, la situación... Estamos queriendo ver si se nos baja en algo porque tenemos niños, porque están pagando lo mismo los niños, 180 lo mismo. Igual. ¿Adulto con niños? ¿Cuántos niños tiene? Tres. ¿Usted? Cuatro, pasaje de 180. Están esperando en todo caso que baje el precio. Sí, que baje, pero dice que como ya dice que ya paralizó, dijeron que iban a bajar, pero qué raro que no hayan bajado nada. Muchísimas gracias. Sí. Aquí tenemos entonces a la señora. Bueno, están preocupados, uno, por el tema de los bloqueos y ahora dos, por el incremento del precio de los pasajes. Bueno, han cerrado varios días. Imaginamos que quieren recuperar, pero a más del doble ya es también un abuso, ¿no? Porque hay quienes ya se han planificado, viajan con un presupuesto y son ajenos a esta situación, ¿no? Bueno, varias cosas que pedir, actualización de las vías liberadas en los diferentes kilómetros, rutas, ¿no? Porque hay mucha gente que va o hacia el sur. Todo eso es su familia. Y ahí es el problema, porque al norte parece que están llegando con normalidad. Así que gracias, Tiffany, por la información. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. El día está empezando. Vamos a ver si esto se regulariza más adelante. Pero ahora nos toca...